Es que ella es una atrevida que le gusta Y si no le doy me pregunta Que si peso bien me dice que la tengo mal Y sin pensar me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam Tú necesitas una clase de disciplina Y a dártela esa carita como que me anima Me encanta cuando te muerden los labios Y me miran a Natalia Jiménez Pero grita y no desafina Ven dame un besito que tengo en la boca seca Y traite un par de amigas y flow otra pacheta Olvídate de puestos locos que son pecas Que nunca han abierto una botella en la discoteca Que no tienen pa' pagarte un trago Por eso tú me buscas a mí Y sé que te gusta la forma en que yo te lo hago Por eso tú me buscas a mí Y sin pensar la Me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam pam Atrevida, me le pego y le doy pam pam Le gusta, le gusta lo prohibido a loquila Se puede llegar, canto, quita, hace fila Si bebé fuma, si fuma chicha Si fuma chicha, mama, ya muevo a la ficha Loca, maniática, caliente, pero simpática No es catina, la peri pone la cara bien dramática Elquila me llama porque ella quiere un gangbang Le quito la ropa, le le pego el dipang Le gusta que la rompan, pues yo la rompo Y si seguí llevada, déla como se la monte Y me le trepo encima, apago las luces Después tú la ves diciendo, chica, no abuse Una chica cótica, que se pone histerica Si tú no le das todo lo que te pide ella Loca y supersónica, quito lo que quería El chica y elquila, sag y high flow Se le pega y le den pam, pam ¿Qué es lo que tú quieres? Pam, pam, a qué vida Le le pego el dedo y pam, pam A qué vida, le le pego el dedo y pam, pam A qué vida, le le pego el dedo y pam, pam A qué vida, le le pego el dedo y pam, pam Yo le doy pam, pam, a los bandas Bú, bú, chiqui, bam, bam, como Pac-Man Se la coma toda loca con los gamba Mi nena es loca con la disco y que la rompan Pero si tú la vieras, con su cara de fiera Mata a la compa como guilas en la carretera Es una misionera, la tiene toda caminando por la acera Yo si tú la vieras De la coma todo yoga Que la rompan, rompan Coma química Que la rompan, rompan De la coma todo yoga Que la rompan, rompan Coma química Ella es Una atrevida que le gusta Que eres fuerte Y si no le doy tu pregunta Que si peso vine Me dice que la tengo mal Y sin pensarla Le pego y le doy pam, pam Chica Pam, pam La tos Le pego y le doy pam, pam High flow Saga, saga neutro Yeah Johnny Quest Super G Sense El del sexto sentido